Ya se alegró la fiesta en este parrandón, la gente va llegando con su botella de ron Ya llegaron las lindas con las hijas de Lola, esas no tienen bueno para mover la bola Llegaron las Gutierrez, llegaron las delgado, llegaron las del frente y también las del lado También llegó Marisa junto con las herreras, cuando éstas se alborotan mueven bien la cadera Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón ¡Claro! Muévalo pues mija, que pa' eso es tuyo ¡Claro! Ya son como las doce y sigue la parranda, mira cómo lo mueve esa negrita manda Como yo estoy quebrando con la monita cola, cuando toma aguardiente mueve muy bien la cola La mueve pa' delante, la mueve pa' atrás, la mueve pa' los lados y no pierde el compás Está la negra Toña con el negrito angulo, mientras le mal apieta ella lo mueve duro Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón Mira cómo lo mueve, cómo la van doros ¡Uy! Acá la mueve Así Así, así Chirvamos los traguitos a la negra Jesúsa, no importa si es un roncito o también tapetusa Mira que ya llegó la mona Jaramillo, esa lo mueve bueno, igual que las Murillo Llegó Alicia la Blanca, también llegó Chumila, y se trajo la coja con su primita Lila Gocemos esta noche, gocemos de placeres, y tomemos traguito con todas las Gutierrez Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón Don Don Oiga pues, qué problema es que les voy a cantar, desenreden o vivo Me casé con una viuda, que tenía una hija, pero mi mamá murió, mi papá viudo quedó Se enamoró de mi jastra, mejor dicho de mi hija, y a los poquiticos días él con ella se casó ¿Cómo? Mi jastra tuvo un hijo, que era hermano y nieto mío, por ser hijo de mi hija, e hijo de mi papá Mi mujer es hoy mi abuela, por ser madre de mi madre, este es un tremendo lío, desenredes y escapar Mi padre ahora es mi yerno, y mi hija es mi madre, por ser la esposa de mi padre de madre mía quedó Con mi mujer tuve un hijo, y es puñado de mi padre, y al mismo tiempo es mi tío, esto ya se me enredó Y vuelo, y hablo un fijo Mi jastra tuvo un hijo, que era hermano y nieto mío, por ser hijo de mi hija, e hijo de mi papá Mi mujer es hoy mi abuela, por ser madre de mi madre, este es un tremendo lío, desenredes y escapar Pues entonces yo soy un hijo, ¿y por quién seré yo hombre? ¡Opa! Y Amparo se llevó a Manuel, pa'l prado de San Antonio, mi hijo Me pregunté a un curandero, que qué me estaría pasando Y me dijo compañero, a usted lo están enyerbando ¡Vamos! Que mi suegra me había dado a beber pelo molido Mi novia corrujo con dos pa' que fuera su marido Y que también me habían dado el corazón de azulejo Los tales huevos de araña con las patas del cangrejo Y vos muy confiados le están visitando, y tripas de zapos ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando, para que a las dos yo les siga mercando Y vos muy confiados le están visitando, y tripas de zapos ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando, para que a las dos yo les siga mercando ¿Cómo le parece que sopita, no? No le dieron sino con sope de camaleón Y que también mi retrato, las dos se estaban velando Lo llenaron de alfileres y me lo estaban rezando Ojo del águila real con culebra cascabel Y también un tal quereme pa' que yo las vuelva a ver Me dieron la dulce toma, me lo dijo el curandero Unas alas de murciélago, ojo del garrapatero Y vos muy confiados le están visitando, y tripas de zapos ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando, para que a las dos yo les siga mercando Y vos muy confiados le están visitando, y tripas de zapos ellas te están dando Mi novia y mi suegra me están enyerbando, para que a las dos yo les siga mercando El viejito de ochenta años Y la morena de quince ¿Para dónde vienen este par de globos? Yo me voy a pistearlos Viejito, viejito de ochenta años ¿Ya pa' qué perseguís a esa mujer? Comer de, comer de eso te hace daño Y además, viejito ya no podés Pensaba darle cien pesos para con ella salir Si es que quieres comer de eso Con ganas vas a morir Viejito, tembloroso de ochenta años Te vas a desbaratar, don Moisés Puedes luchar una semana y no podrás Ni aunque luches todo el mes Persigue la quinceañera Sabiendo que no podés Ya no mueves la cadera Por mucho que le bregues No vaya jabón y agua Pa' la diecisiete El viejito se volvió a desmayar Esto es pa' bañarlo Viejito, mujeriego de ochenta años Vos sabés Que nada puedes hacer Con las arrugas que tienes Ya ni cosquillas haces Mejor guarda los cien pesos Y andate viejo a dormir Que con esa quinceañera Nada vas a conseguir Viejito, viejito de ochenta años No insistas Viejito no seas porfiao Tres veces, tres veces has intentao Y tres veces, tres veces te has desmayao Ya perdiste una semana Viejo no pierdas el mes Ya no eres capaz, viejito Ni al derecho, ni al revés Ya se te, ya se te cayó Ya se te cayó Ya se te cayó hasta el pelo, yo lo sé Quedaste con ganas viejo y la more La morena se te fue Pensaba darle cien pesos Para con ella salir Pensabas tú comer de eso Con ganas vas a morir Voy al trovador del valle Y vengo al trovador aquí Vengo buscando mi pava Y traigo los huevos aquí Ayer te estuve esperando Y me dejaste plantando Negra como no llegaste Me quedé con el parado Estaba en tu puerta Tocando con mi violín Y tu papá me echó el perro Y casi me muerde el tomín El conejo no canta Pero sí pica la fruta Mi suegra ladra de noche Y mi suegro es un hijo El susto que a mí me dio De ese perro enfurecido Si no me subo ese palo Me mata ese mal parís Y Colombia tienen Las mujeres más bonitas Pero hay un inconveniente También hay mucho mariposa Mariposa vuela por la mata El hulo Dile a la negra que hoy voy Que se la bebía En el cualquiera se equivoca Yo vi una mujer bonita Cuando le quité la ropa Resultó que era un mariachi Toca mariachi Me dejó comer esa tuna Yo me zampuese a durar No, aunque a mí me arranquen Una paloma volando Le vi el piquito amarillo Pacha se estaba bañando Y a mí me mostró el fundín Ya tenía una pava Con huevos de cirirín La pata se me ha volado Y los huevos los tengo aquí Soy el trovador del valle Y vengo a trovar aquí Vengo buscando mi pava Y traigo los huevos aquí A ver los huevos, hombre Yo tengo una pata Que pone los borboraos Aquí los tengo Esto está lleno de brujos Y yo sé a los que han venido Pongámonos ya la ropa Pa' que no sean mal parece Que ya nos vieron vestirte con disimulo Que la gente se está riendo Porque nos vieron el culpable Soy señores y yo vi llorar la muchacha Por salir tanto conmigo Le quebré la cucarambola Carambola gritan jugando billar Mi negrita está en la cama Que te está picando Ayer en el platanal Me dijo la hija Chucho Negrito ráscame aquí Que esta avispa pica mucho Yo le dije no negrita Mejor yo me voy de aquí Yo no te cuesta avispa Porque va y me pica a mí Música 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 Gracias por ver el video.